Y hoy las autoridades dieron más información sobre el primer caso de COVID-19 aquí en Laredo. El director del Departamento de Salud dice que ayer recibieron dos resultados, uno que dio negativo y otro que dio positivo. La persona que dio positivo al virus, según nos informaron, está en estos momentos bien en su casa recuperándose y dicen que está en medio de cuarentena. Autoridades de salud dicen que esta persona es asintomática. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene síntomas muy leves. Este primer caso ha causado preocupación en la comunidad, ya que las autoridades dicen que se trata de un contagio local, porque la persona, escucha esto, esto es lo más preocupante, no viajó a ninguna zona de riesgo y sin embargo resultó contagiada aquí. El Distrito Escolar de United trabaja muy de cerca en este caso, ya que esa persona trabaja en dicho distrito y pide a la comunidad mantener la calma y sobre todo proteger a sus hijos. Marisa Rodríguez Limón nos tiene más información en el siguiente reportaje. En una junta especial, el Distrito Escolar de United extendió el periodo de descanso de la primavera por una semana más. Anoche se confirmó que una mujer de cuarenta años que trabaja en la primaria Zafirini resultó positiva con el coronavirus. De inmediato, el distrito envió cartas a los padres de familia para avisarles de la situación y pedirles que monitoreen la salud de sus hijos. También, por precaución, tomamos medidas para enviar una carta a los estudiantes de la preparatoria de Alexander y a los empleados, porque tengo entendido que la persona infectada no nada más es empleada de la primaria, pero es madre de familia en la preparatoria de Alexander. El Departamento de Salud confirmó que esa misma persona también trabaja en el Centro Recreativo Blas Castañeda e informaron que pudo haber tenido contacto hasta con 500 personas, las cuales están monitoreando. Por su parte, UISD pide mucha comprensión para los afectados, especialmente la empleada del distrito, ya que en redes sociales ha sido atacada. Tenemos que respetar a las personas, a los seres humanos, ¿verdad? Porque no podemos nosotros decir, hay mucha información que es privada, que no se da, ya confirmamos que sí hubo el caso, entonces al confirmarse automáticamente estamos aceptando, pero de eso no quiere decir que nosotros podemos proporcionar totalmente la información, porque estamos hablando de seres humanos, tan sencillo como que se pongan en el lugar de esa persona a ver si les gustaría que a ellos les hicieran exactamente lo mismo. Las escuelas de UISD están siendo desinfectadas y le piden a los padres que en los días que tendrán libres, por favor, mantengan a los menores en sus viviendas. Las cerradas de las escuelas no es una vacación extendida, deben de tomar las precauciones que se están dirigiendo, ¿verdad? Por el Centers for Disease Control y el gobierno, y esa es la única manera que vamos a tratar de controlar este virus. No hay por qué juntarnos, reunirnos en los teatros, en fiestas o en grupos grandes, porque eso no va a parar. No descartan que más casos de coronavirus se presenten en la comunidad, por lo que están pidiendo que refuercen las medidas de higiene personal. Cualquier duda relacionada con el coronavirus, pueden llamar a la línea de UISD al 473-8000. Marisa Rodríguez Limón, Noticias Telemundo Laredo. Muchísimas gracias, Marisa, por tu reporte. Por su parte, el Distrito Escolar de Laredo también anunció que no tendrán clases sino hasta el 30 de marzo. Durante esta semana, los estudiantes continuarán recibiendo su instrucción a través de tecnología y paquetes de instrucción. Mientras tanto, el Departamento de Nutrición proveerá comidas para sus estudiantes, que serán recogidas por los propios padres. Si hay otro cambio, el Distrito Escolar de Laredo dice que le avisará a los padres de familia tan pronto como sea posible.